mis amigos buenos días le dios a todos antes que nada quiero agradecer a dios por permitirnos estar un día más con vida en este mundo verdad bueno pues gracias a dios estamos otra vez acá en san antonio de sauceda hoy tenemos un coleadero es un coleadero es un rodeo un rodeo de socios entonces estamos a estamos aquí ya listos para llevar a cabo esta transmisión bueno saludos a la gente que va a ver este este canal de así se ve en el rancho de la de lorena burro la piña este gracias a la maestra que pues nos da oportunidad también de trabajar y pues presentarles un poquito de después a la gente de nuestras raíces mexicanas vamos a entrevistar aquí a un amigo que es de aquí originario de aquí de santos de san antonio de sauceda verdad bueno vamos a a decirle qué quiere decir unas palabras para toda la gente a su familia este él pues es un gran amigo un gran charro como está señor buenos días como se siente este día un poco nervioso ya es normal estamos en nuestra tierra después de tantos años que trataron de dejar para acá ya pero andamos contentos ya pasaron las fiestas patronales pero ha sido así el rodeo esperemos que nos vaya bien y un saludo para la gente que le gusta los coladeros ya un saludo saluda para la gente de la unión americana los que me conocen por allá ojalá y palayo que el que viene puedan regresar para acá venir para acá hacer las fiestas aquí del rancho se pone aquí todo muy bonito muy tranquilo todo no sé qué de lo que la gente por ahí platica todo está tranquilo se porta uno bien se va bien y es todo ya esperemos que nos vaya bien y a echarle ganas para adelante salud para toda la gente coleadora ya claro que sí este pues invitamos a toda la gente que está en eeuu a que siga la página de lorena de la maestra lorena gorro la piña de así se viene el rancho este a toda la gente que radica en diferentes lados de la unión americana le mandamos un saludo muy especial a nombre de un servidor urbano piña también este de aquí de jamaica y pues es un honor para mí tan grande entrevistar a gente como ustedes gente de campo gente ranchera como nosotros este que gracias de esa la llevamos mire venimos aquí este día este día a transmitir para mí es un honor tan grande venir y transmitir este esta fiesta charra esta fiesta tan original de todos los mexicanos que que nos gusta nos gusta yo en lo personal me gusta mucho en mis tiempos también pues también me gustaba los rodeos y todo eso entonces este bueno pues muchas gracias por sus palabras y aquí vamos a dar lo que se ofrezca como se llama usted dígales a sus don carlos vargas pues bueno mire en el nombre sea de dios que todo esté bien en este coleadero que no haya ningún una falla por ahí sí es peligroso pero es bonito el reporte muy bonito nos gusta es bonito pero es un poco peligroso pero primero de dios todo va a salir bien esperemos que nos hagamos bien que no nos damos un golpe que todo salga bien así será y es todo para el momento ándale pues déjenme sacar el cuacazo más para que vean lo que lo que hay aquí lo que hay aquí en san antonio de sauceda es nomás cuacazo a la san bonito cuaco pues acá mi amigo beto mi amigo esto mi amigo beto se está preparando se está preparando aquí ahorita vamos a lo vamos a dejar no lo vamos a molestar porque él está está ocupado aquí ponemos chaparreras como todo como todo buen coleador aquí está otro caballo colorado muy bonito también ahí está bueno pues vamos a cortar un poquito de transmisión ahorita voy a lienzo a ver qué hay a ver quién entrevisto a ver qué veo pues este nos vemos más al ratito bueno pues ahora sí estamos aquí con mi amigo beto que también este va mi amigo beto alemán de aquí de san tónio de sauceda también un gran amigo que ayer pues este nos invitó que viniéramos a aquí a este rodeo este día así es que vamos a decir qué quiere decir mi amigo beto alemán cómo está beto cómo cómo amanecieron y buenas tardes aquí aquí dándole la la bienvenida a todas las personas que nos que son gustosas en acompañarnos aquí en las fiestas de aquí del rancho de la hacienda de san antonio de sauceda y aquí ahora es un día que va a haber un rodeo y están invitados todos aquí las familias que componen el rancho alemán garcía rodartes y especialmente para toda mi familia que no pueden venir y ojalá que Dios quiera y les dé licencia de que puedan echarse una vuelta aquí a mirar su hacienda su hacienda de san antonio de sauceda muchas gracias por acompañarnos y por transmitirle a la gente que que desgraciadamente no puede no puede venir por alguna razón pero por estos medios pues ahí miran su tierra ahí miran su tierra y que sientan a gusto de mirar su tierra muy bien beto pues es un orgullo para mí tan grande este entrevistarlo y tener unas palabras de usted me da mucho gusto y pues suerte beto suerte este día que Dios nos acompañe a todos y y todo salga bien todo va a estar bien ándele muchas gracias ándele pues beto ahí vamos a andar cualquier cosa eh saludos a todos ándele pues bueno pues ahí ahí quedó este las palabras de mi amigo beto alemán de cría san antonio de sauceda es un placer tan grande para nosotros estar aquí acompañando este día este día gracias que nos permitió un día más vamos a agradecer a ellos por todo y aquí aquí va saliendo señor buenos días señor cómo está oiga pues mira aquí andamos cómo ve unas palabritas para la gente que nos va a ver en este canal de así se vive en el rancho de la maestra lorena burro la piña un saludo para todos los de arizona y a la gente de este lugar que nos ha tratado muy bien y bendiciones ándele pues gracias de parte de quién jose cabral don jose cabral bueno pues ándele pues mire Dios nos acompañe y todo va a estar bien este día mucha suerte don jose gracias que esté bien ándele bueno a la gente de arizona les manda don jose cabral saludos arizona es muy grande arizona es muy grande al igual que otros estados verdad entonces vamos a a mandarles saludos a la gente de arizona de por allá de pues empezando de phoenix tucson también está thompson está por allá benson wilcox está safford está pues hay muchos hay muchos este ranchitos pequeños uy y pues ya para allá más allá sigue ya algunas horas de camino ya está pues el nuevo médico verdad pero ahorita ahorita estamos aquí bueno a toda la gente de eeuu salud para todos ustedes gente de a caballo que está en eeuu que les gusta mucho este tipo de eventos charros pues mis amigos de lo que se están perdiendo de lo que se están perdiendo este estos grandes grandes eventos charros pues son muy bonitos son muy bonitos para gente que le gusta por allá a gustavo herrera que le gusta le gusta todavía verdad le gusta todavía este allá tiene su caballo también él y muchos mi hermano mi hermano rafael también en en el estado de airajo ahí en ampa ahí está él también tiene sus cuacasos y y él pues le gusta mucho todo todo todas las suertes charras a él de hecho pues ahorita él es ya es juez también saludos a mi hermano rafa a mis hermanos armando a martín que está aquí en zapotranejo a toda mi familia a mis primos a toda la gente toda la raza que está allá en eeuu bueno pues este no se me sienta nadie si no menciono a alguien nomás a todos saludos a toda mi familia a toda la gente que ve esas transmisiones de así se vive en el rancho les mandamos saludos muy especiales a todos a todos sigan esta página sigan esta página de así se vive en el rancho vamos a hacer todo lo posible por transmitir lo mejor que se pueda así es que a la gente la invitamos también si quieren algún si tienen algún evento que quieran que vayamos un cumpleaños un de eeuu nos pueden nos pueden buscar busquen en esta página de así se vive en el rancho busquen a la maestra lorena y ahí está ahí metanse en facebook y ahí está ella y si quiere que le vayamos este a a grabar cualquier evento pues hágalo saber a ella y o busquenme a mi un servidor también urbano piña ahí también y yo también se lo hago saber en caso de que no conteste a ella por cualquier razón bueno entonces ahí estamos vamos a cortar transmisión un poco y ya voy a lienzo a ver que hay por allá arriba y le seguimos informando a toda la gente bueno pues entonces este ahí estamos bueno ya estamos por acá en el lienzo mis amigos vamos a transmitir un ratito aquí voy a entrevistar a mis camaradas a Pedro Rodor ahorita lo vamos a entrevistar también mi amigo como están muchachos excelente excelente aquí disfrutando de las fiestas de Don Antonio de Sauceda invitando a los que vengan y disfruten un poquito de las tradiciones y disfruten de nuestras fiestas que es un patrimonio cultural entonces invitarlos un saludo a todos los que ven en la unión este americana y a todos los paisanos también que se dejen venir para que vengan y disfruten un poquito del clima de las fiestas y sobre todo de la compañía de la familia por acá saludos ándele bueno muchas gracias déjenme voy a a ver si quiere este muchacho también decir unas palabras ya lo entrevistamos a él seguro que sí vamos a entrevistarlo ok caray a eso venimos nosotros mande usted diga un saludo para mi yernos allá en California que no pude venir a Erick Martínez un saludazo viejón a Chuy Caldera Churpas no se me olvida Churpas a mis tres hijas están las de dos mira una conmigo traje dos perdón traje una porque nada dos un saludazo para mi yernos oiga no sabe de los carajos de aquí de los que se perdiamos carajos oiga pero queremos que el parayo que entra vamos a andar aquí primeramente Dios y echemos de ganas vamos a empezar ándele pues bueno nos envía un suelo muy especial para la familia Calderas hasta Estados Unidos donde están en Arizona donde están estamos en California estamos en Esperia California ándele muy bien bueno pues que junte lana para que manden para acá los carajos porque acá se pica la lana para pagar aquí el coleadero porque está la madre aquí el cabal un saludazo hay que estén bien carajos ándele pues bueno pues ahí quedó el saludo en el vivo lo entristamos un ratito pero otra otra vez yo eso vine a entrevistar a la gente a entrevistar a la gente que digan que digan saluden voy a grabar aquí un poquito los animales miren aquí ya está llegando la gente ya están aquí los toros en el en el lienzo está preparándose todo todo está poniéndose al puro tiro así es que ahí vamos ahí vamos miren les comparto un poquito también cómo estamos ahorita andamos con un poquito de nubes pero ayer teníamos menos hoy tenemos más y es muy temprano así que también hay que pasar todo esto todo esto es muy importante este el temporal como que se está acercando pero muy lento bueno entonces este esperemos en Dios que pronto tengamos un poco de lluvia porque estamos muy secos aquí en Zacatecas ¿cómo están muchachos? ¿cómo la están pasando? muy bien muy bien ¿gusta usted mandar un saludo a su familia de aquí de Estados Unidos? para todos los peleadores con toda la raza que van a ir a los modelos déjeme paso para aquel lado siente que lo grabó muy muy bien como debe de ser ahí está ahí está ahí tenemos una portada perfecta mire ándele pues ahora sí yo voy a hacer la portada para ellos y de qué chulada ahora sí mande mande sus saludos oiga pues ya ya él ya dijo unas palabras si gusta decirle algo y si no pues está bien oiga bueno ándele seguro que sí bueno déjeme ver qué más vemos aquí ahorita verá vamos a grabar a estos muchachos del del palomino como están muchachos como está buenas tardes con quien debo el gusto oiga fernando como está como la está pasando mucho gusto como está andele fernando este gusta mandar un saludos para quien usted guste no 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 normal todos los americanos andele muy bien don fernando de la labor mire desde allá viene una chulada de rancho también hay muchos coleadores este me he enterado que allá también hacen muy buenos rodeos buenas buenas fiestas charlas bueno pues mire este canal se llama y se ve en el rancho cuando guste cuando guste invitarnos a algún evento búsquenos en la página de la maestra lorena gurro la piña y ahí estamos andele pues muchas gracias fernando mucha suerte este día suerte para todo el mundo que todo este que todo este día que todos estemos bien para todo el mundo estamos igual como están muchachos buenos días ya casi tardes voy a grabar aquel caballote blanco chula de penjo bonito caballo blanco y lo hay un negro allá también miren voy a compartir este caballito está bonito el caballito está bonito ahí está el caballito ahí está tenemos un caballo prieto también aquí un caballo prieto garañón como están muchachos buenos días que chulada de cuacos traen oiga mire no no hay que darles trabajo oiga porque no nada más estar ahí come y come verdad van a ver ahorita no hombre ahorita van a ver como están bien bien gracias a dios bueno de donde nos visitan ustedes del vergel del vergel compadre como está miren aquí andamos oiga oiga gusta mandar un saludo para donde ustedes gusten a quien ustedes quieran chalú chalú para toda la raza de california delmer y chicago que han estado echando y ahora nos venimos acá para salceder al rodillo para echarle ganas hay para la gente que no vino para los trajes que se deje venir no sabe de lo que se pierde pero mire nos venimos a ver si llovía con la intención pero no es cierto es puro para venir a la fiesta era como el kit nada más eso verdad si está bien está bien de parte de quien a Edgar Chávez andale compadre ya sabe estamos a la orden muchachos ustedes verdad no no usted oiga ustedes tampoco no bueno se respeta lo que ustedes decían está bien para mi andale pues oiga como dijo un señor andale le dijo eso mire es que me vine sin permiso dijo y si me descubren acá bueno pues está bien buena suerte muchachos bueno voy a voy a parar un un ratito bueno no sin antes compartirles otra vez un poquito de no 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 se puede acomodar el tiempo no se puede acomodar el tiempo está está triste hay buenas novitas pero no 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 como para llover pero bueno Dios nos ha de ayudar también les voy a pedir de favor que a la gente que guste cooperar que guste comprar un boleto para la rifa de una moto itálica 2005 2005 y también la rifa de un cinto se está rifando porque la maestra va a ir a Singapur con su hija entonces también hay que ayudarla hay que apoyarla muchachos familias de Estados Unidos de aquí hay que hay que poner nuestro granito de arena mire la niña es muy talentosa este hay que apoyarla hay que ayudarlos les encargo de favor a los que quieran comprar un boletito que gusten mire al cabo si se gana la moto y está en Estados Unidos se les van a dar 10 mil pesos 10 mil pesos a la gente que diga no quiero la moto yo yo quiero el dinero o si tiene familia aquí pues nada más que vayan por la moto verdad el cinto lo mismo aquí se lo guardan cuando venga aquí está su cinto y y así bueno ahí les encargamos a la gente verdad que apoye a la maestra Lorena y a su hija para que vayan para que vayan a Singapur y pues este representarnos todas las Zacatecas verdad más que nada también porque oigan es algo bien especial bien bonito que que alguien de nuestra tierra pues tenga esa oportunidad de ir a Singapur quien quien este de por aquí ha tenido la suerte en muchos años no 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 que yo sepa no bueno ándeles pues nos vemos más al ratito voy a parar un ratito y ya vamos a a ver que si ahora si como están muchachos muy bien muy bien vamos a mandar un saludo ahí para mi hermana María de la Luz Torres que está en Texas Mabilia Torres que está en Chicago Illinois un saludo y pues que aquí andamos echándole ganas se la pasen bonita y aquí andamos trabajando muy bien bueno pues este vamos a decirles suerte a todos los coleadores verdad que todo esté bien porque es un deporte muy bonito pero aparte es un deporte muy peligroso que hay que tener cuidado desde que usted monta su caballo su silla usted sabe estar bien en la puerta y si se hizo a los 30 si no pues ya no bueno que estén bien muchachos gracias igual ahí estamos a sus órdenes para toda la gente que hace sus eventos cuenten con seguridad estamos a sus órdenes para que los eventos estén tranquilos y estamos a la orden andele bueno pues este aquí mi amigo es este el pony el pony es seguridad privada al rescate a sus órdenes para cualquier evento que gusten contratarnos aquí estamos a sus órdenes con un teléfono de 493 123 19 93 andele usted radica aquí en Fresnillo Zacatecas en Fresnillo andele bueno pues quien guste tener seguridad en su fiesta pues mire contacten aquí a mi amigo este el pony si señor andele ya dio su teléfono dele otra vez por favor es 493 123 19 93 estamos a sus órdenes para que sus eventos salgan bien estén tranquilos bueno claro que sí bueno pues él puede ir a como a eventos charros bautismos bodas quinceañeras cualquier evento verdad cualquier evento nosotros estamos a sus órdenes muy bien andele pues que esté bien a ustedes también gracias por sus palabras señores quieren decir algunas palabras a ustedes también está bien bueno nada más quiero preguntarles algo qué es lo que tenemos aquí de venta señores bueno déjenme ver déjenme ver ahora verá ustedes ustedes andan en todos los eventos también o bueno déjenme pasar este oiga no veo un número de teléfono no no tenemos andamos ahí bueno entonces si gusta si usted si te gusta dar un número de teléfono póngase no 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 todos los eventos verdad aquí que los busquen me parece bien bueno ándale pues azulito es todo bueno pues ahí está está bien señor bueno pues bueno seguimos aquí adelante tengo tengo el orgullo de encontrarme con mi amigo don carlos ramírez de la familia ramírez de la dinastía ramírez de lobatos don carlos bueno don carlos como como ha estado como como está su familia pues no nos quejamos dentro de los toales verdad estamos bien a pesar ya de de los años y vamos todavía ganando por ahí de vez en cuando mire don carlos gracias a dios que estamos con bien y amanecimos bien este día verdad ya lo demás bueno ya 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 es ganancia verdad don carlos es un placer tan grande para mí volverlo a ver hace tiempo que no lo miraba me da mucho gusto es un placer tan grande para mí este compartir estos momentos con usted este cuéntenme algo de usted de los vatos de de las fiestas de lo que usted quiera don carlos no pues lo relacionado con los rodeos la charrería verdad que ha sido mi mundo mi charrería practique yo el atletismo el atletismo practique eso el gol el básquetbol el gol el gol el rebote el box inclusive y ya pronto llego a los vatos y ya llego cazado de Nuevo León ándele entonces ya ya me dedico a la charrería le comentaba ahorita a un muchacho que me preguntaba yo hacía la cala este coleaba y de vez en cuando entraba a la perna en el huevo pero cuando empecé a incursionar en el micrófono ya no me dejaron charriar dios no usted rinde más ahí en el micrófono que acá anda que acá en el huevo y aquí me tiene todavía trabajando en la locución de charrería sean rodeos como el que nos ocupa o charreadas oficiales o como sea pero ahí andamos don carlos es que usted tiene un talento grandísimo mire usted ha sido músico también si también andamos ahí en la música mire usted es cantante tiene muchos 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 talentos muchos talentos muchos talentos pues ahí es la cuestión de los corridos yo empecé incursionando en los corridos dentro de la misma locución por cierto el señor Rodríguez de como se llama Día de Cos como cada vez que hablaba hacía mención de algunos corridos en los versos que encajaran en la suerte charra que se ocupaba dio a nombrarme el nombre del corrido y de ahí empezamos a componer corridos y seguimos componiendo corridos y cantando corridos bendito Dios y de los buenos don carlos pues bueno es que hay a veces hay dentro de los corridos hay personajes que tienen muchos motivos de hacer los versos yo soy un fan de usted don carlos yo las canciones cuando yo canto canto de cantar como las canta usted mire lamentablemente hay unas bandas que no permiten que cante uno las canciones tan largas mire por ejemplo el cabello mojino que está ahorita tiene muchos versos algunas bandas no quieren que cante uno los corridos como son y a mi me gusta cantarlos como son y yo he tenido problemas por eso pero bueno eso es cosa de cada quien verdad pero las canciones yo digo que como estas deben de ser para que se disfruten como son desde que empieza hasta que termina cuando yo me di a la tarea así modestamente de rescatar la música nuestra lo antiguo yo hice el intento de grabar los corridos completos y me comentaban en el estudio discográfico que no que no podía grabar tantos versos porque la radio o la televisión no nos iban a admitir en el espacio que le daban a un cantante pues yo no hay una ambición de rescatarlo yo te pago el tiempo así que tú me vas a dar la oportunidad de dar los corridos completos como son seguro y tenemos corridos como por ejemplo de perfecto castañón que dura 7 minutos el mojino que estamos ahorita escuchando también muy largo el de talamante ese martínez el yoyo el yoyo no es tan largo como el de adiós y de ese modo tuvimos oportunidad de grabar completos los corridos hasta donde hasta donde los documentamos si señor no pues este yo no se que tantas reglas hay en las bandas o en las en la radio pero yo digo que para mi el corrido los corridos deben de interpretarse como son los conversos para que la gente hay mucha gente que le gusta y le gusta y quiere saber todo lo que es el racional por eso desde que empiezas hasta que termina si el personaje si es no pues que bueno usted que nos está escuchando quiere decir que aquí Valgarito anduvo como compañero nuestro en la banda de los hermanos Ramírez cantando junto conmigo con el gallito verdad y siempre lo identifique a él porque su voz también un tanto un tanto varonil siempre incursiona en el en los tonos de el más bajo es el bajo precisamente el barítono es en el que incursiona él en los tonos de Jorge Negrete y anduvo mucho tiempo con nosotros mientras anduvo por aquí la banda hermano Ramírez pues no se fueron para el norte y allá está en que Dios los bendiga si 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 está bien está muy bien don Carlos es un placer tener para mí estas palabras siempre siempre lo he considerado y siempre así va a ser hasta que Dios nos dé licenciado aquí tiene un amigo don Carlos ya sabe cuente conmigo para lo que necesite y pronto los veremos si Dios quiere que Dios nos siga bendiciendo que todo esté bien en este día esta suerte charra que Dios nos proteja a todos y que todo salga bien mi amigo don Carlos Ramírez de Lovato un gran señor un gran personaje dedicado a su familia dedicado a como están muchachos a la música él pues canta muy 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 bonito don Carlos esto צ Berrido condenso y entonces nos va completo enseguida Christina con mi familia. Venía de esta muestra. Seguimos a Don Carlos para llegar a su creación. Por tanto, la casera es la avenida de la cabalcada, tú sabes. Esa es la una nomás quiero saber bien. Tenemos que llegar allá por aquí. y vamos a aprovechar el espacio para saludar y felicitar por el éxito obtenido el día de ayer por la noche hasta la madrugada de todos y cada uno de los emprendentes del plantel del coloquio de Saucera que desde 1864 hace presencia aquí entre nosotros. Un recuerdo obligado para don Juan García Chico, el primer Luzbel, el que se tiene memoria el segundo también de mucho honor, de mucha gloria, don Manuel García también un saludo muy especial para él y para Manuel García honor también que actualmente hizo el papel de Luzbel encabezando a todos y cada uno de los actores o como dicen por aquí cómicos que endulzaron la vista y el oído y el corazón de todas las gentes que vinieron por aquí a presenciar este tradicional coloquio. Enhorabuena, gracias, gracias y seguimos escuchando corridos y más corridos. La guerra se hizo veloz y ligerón, le puse el nombre de Apacho, no más porque fui su dueño y ya estando frente al mariachi, bailaba un sablaba que era un caballo sabacho y era un caballo sabacho y era un caballo sabacho y era un caballo milenio. Un gran revolucionario, al cielo me disparó, me dijo con tu el caballo, no importa que sea mi caballo no quiero para mi caballo, llamado a mi caballo No importa el mal, ser contento de todo el alemán, para mi caballo, no quiera nada y hasta la cu président. La guerra se hizo, lectura, le puse el nombre de Apacho, no хватaje la hecha en este mandato yskatee dış de los caballos sabться este mandato de ap arrogante Enhorabuena, a mi caballo, comenzando a ti estará I bueno pues ya preparándose los muchachos ya hay bastantes toros hay bastantes toros muy buen muy buen ganado como están muchachos como están pasando oiga dónde vienen ustedes también bueno está bien algunas palabras quiero que demandar un mensaje muy bien gente de valparaíso zacatecas también aquí arribando con sus toros este preparándose seguro que sí bueno pues qué bueno muchachos muchachos cómo están muy bonita vista la gente que está en estados unidos que no puede venir por alguna razón u otra y siempre se añoran estar aquí en su tierra verdad pero pues lamentablemente a veces se puede y a veces no y bueno amigos de san telo eto seda pues les comparto este pedacito de saber si los que son de aquí ya saben de ¿De dónde es verdad? Es una chulada Una chulada, este rancho Bonito, bonito, bonito Que está Mis amigos pues estamos Otra vez este día En la hacienda de San Antonio de Sauceda Venimos a A participar en un rodeo grabando Gracias al señor Beto Que nos invitó Así que estamos aquí Venimos con las reinas ahorita Para ir al lienzo de charro Y a talos muchachos ¡Gracias! 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 Bueno ya están adquiridos los charros Están esperando a la reina Para llevarlas Como es una tradición Aquí en Zacatecas Llevarlas al coleadero Al lienzo de charro La reina es que pues bueno Cuando el charro Tumba al toro Pues le pone su Su banda En aquellos tiempos era Era una banda o dos bandas Y luego ya se Se ponían moños Ahorita a veces En algunas ocasiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué dicen muchachos? ¿Cómo andan? ¡Saludos! ¡Échenle ganas muchachos! ¡Comenzando! ¿Andan crudos? ¡No! ¡Un poquito! ¡Casi nada! ¡Casi nada! ¡Nomás con la pura agüita! ¡Nomás lo normal! ¡Oiga! ¡Buenas tardes! Bueno, pues ya aquí vienen las reinas Se va a llevar a cabo Esta tradición Que últimamente La gente Lo hace Y es muy bonito Y es muy bonito ¡Muchas tardes! ¡Vamos a la luz! ¡Tranquén! ¡Se podrían alcantar! ¡Se vean吸 Midios! ¡Forte verdad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 encomendándose a nuestro Señor Jesucristo, verdad, y aquí está la Santa Cruz, como debe de ser, que no falte sobre todo, sobre todo, mira, aquí está bueno, que Dios los ayude a todos, todo va a estar bien, en el nombre de Dios ya preparándose todos los muchachos, los charros para llevar a cabo esta fiesta charra ya llegaron las reinas y llegaron los del rancho también buscando su acomodo ambos contingentes aquí está ocupado, ya es un lugar ¿están buenas las semillas? ¡están buenas! ¡Ándele, pésale! díganme a mi amigo, grávenme mi zarape que dice la Hacienda de Saocea y ahí está ya lo grabamos contra el camión de la Hacienda de Saocea contra el camión y reciban de ella Marito Caballo ¡sáquenle punta, pelado! ¡sáquenle punta! con la Hacienda de Saocea ¡sáquenle punta, pelado! ¡sáquenle punta, pelado! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Cérrelo! 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 ¡Lursera! ¡Mando alemán! ¡Vamos, Farén! ¡Vamos, Farén! ¡Vamos, Farén! ¡Vamos, Farén! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Farén! Música Cuidados amigos, ya estuvo en la crisis. ¡Eso es alemán! Vamos a verla, dijo Juan Magallanes. Y nada, se pasa a los 60. ¡Espérate! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Fanta de trombo, hija de él! ¡Eso! ¡Adiós, vejía! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba güey! ¡Arriba chás! ¡Incítenlos! ¡Incítenlos güey! ¡Incítenlos güey! ¡Incítenlos güey! ¡Nos lo manzón es lo que hay en la vida! ¡Arriba! ¡Lle por ahí! ¡Es la cerveza muy fría y bien helada que está por ahí! ¡Dale ven a ver! ¡Ahora en distalga vuestros papas de alaio de la otro! ¡Abr Abr! ¡Vamos! 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 A ver si hay un gran tránsito. A ver si hay un tránsito más que van a mover. ¡Embraza el vacío! ¡Viva! ¡Viva! Un reconocimiento, un reconocimiento de parte de... ¡Ves por el mar! ¡Viva! ¡Viva! Ahí está el nombre de la guerra. ¡Viva! 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 En la oscura confinada de Renado, en el momento del registro, la colombia del cuerpo que tenga el cuello de Renado, amigo, implica la facilidad para brindar. la historia de nuestra tierra el estado de Zacatecas colinda con el estado de Jalisco en forma muy irregular ahí se encuentra parte de la zona Huicot y también en esa misma zona Huicot colindan con Jalisco, Zacatecas y Nayarit precisamente estos estados, Durango y Nayarit y ahí viene el nombre zona Huicot porque entre Jalisco y Zacatecas allí conviven los huicholes en Nayarit conviven los coras y en Durango conviven los tepehuanos por eso se llama zona Huicot y precisamente en la zona Huicot pero en el estado de Durango es este corrido que acabamos de escuchar el Yoyo hay otro hay otro de la zona Huicot de Nayarit, pero es cierto el de Camotlán, Nayarit el corrido de Anastasio Pacheco también lo saben los músicos porque estos músicos amigos ya les mencioné sus nombres músicos muy efectivos muy versáticos muy baratos por cierto a veces pagan porque los ocupan por el precio no se preocupe así que échenlo por él y Anastasio Pacheco o Chavita si es tan amable háganlo por un calor para que nuestra gente se cultive y sientan orgullosos como anda compadre por cierto cuando poseemos una relación en la grande por cierto en nuestras actitudes y Anastasio Pacheco con un buen maduro es el unión con el músico que no le apreció ¿cómo andan muchachos? ¿cuál calor va así? no, no lo siento bien ¿cómo andan muchachos? ¿cómo andan muchachos? ahí está fácil verdad Pero aquí No, no, no Cuando entra ahí adentro Si, pues si, como no Es que siempre va a existir eso Ahí andamos, ya andamos Aquí andamos dando una pasada para sacar a la gente también Un poquito de Grabar el coleadero pero también Sacar a la gente Que vino A disfrutar de esta fiesta charra Entonces este Vamos a sacar un poquito de todo Ahorita volvemos a A grabar las colas allá Allá se me hizo un buen lugar Ojalá que a la gente le guste porque Quiero Grabar todo como Desde que salen Buenas tardes muchachos, como están De donde nos visitan Santa Rosa Muy bien, muy bien Señores buenas tardes Como ven la fiesta charra Muy bien, muy bien Muy bonita Sobre todo que todo está tranquilo ahorita Señores como están Muy bien, muy bien Gracias a Dios, mira aquí andamos Que a gusto mire, les tocó buen lugar Mire, gracias a Dios mire Muy bien, muy bien Que la pasen bien señores Disfruten el coleadero ¡Muy bien! 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 Es difícil Sí, pero yo tengo dos Tengo dos Tengo una terretta ahí Tengo dos Tengo dos Tengo dos no hubo suerte amigos de santa rosa saludos saludos para mi hermano en chicago marco solís salas andele claro que si ruiz muñoz de parte de quien mi amigo de felipe solís salas el turco felipe felipe solís salas andele claro que si para todos los muchachos de estados unidos todos los amigos que tenemos por ya en toda la república estadounidense andele california chicago denver seguro planta todos 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 estos todos estados unidos tenemos muchos amigos muy bien por la licencia que nos acompañen estos por lotes pues se los di uno y aquí nos esperamos y ahí estamos muy bien que esté bien mi amigo gusta conocerlo que esté bien andele otra vez un reconocimiento uno de los primeros un saludo para ellos ya que la noche de ayer tuvieron por ahí junto con los demás un saludo para que los caros apropiar y un saludo para ellos y no les dejen un saludo para que los caros apropiar ¡Gracias! 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 La magia de esta redonda de buen lado amigo Buena coleada, buena coleada Un saludo también para todas las muchachas bonitas que están embelleciendo este rodeo con su belleza, con su juventud y pues obligado verdad el verso que le compusimos al currío don Alfonso González Rivas, que todavía montando en el huracán, brincaba todas las trancas, recuerdo cuando decía, ay que rechulas por trancas, no pueden tener mal paso con esa clase de manca, si señor Ahí está la gente de la colonia de Berger, los Chávez amigos, bien mandados como siempre ¿Ya tienen adelantada por ahí o hay campo para Macario Romero? Pasando una y vamos a mandar Macario Romero hasta la Ciénaga Grande que me están pidiendo aquí los grandes amigos Los peregros de la Ciénaga Grande, ahorita pasando yo con una piezada Un señor con la rienda suelta al polado, saboreando esta colgada Mientras tanto por ahí Pantelo, alojando el escuro Macario Romero Adiós Bás치 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal